Nombres de las personas que han fallecido a lo largo de los últimos años en Venezuela por la falta de medicamentos en esta nación suramericana. Vemos como ahora mismo están pegando en la fachada de esta institución los nombres de todas estas personas fallecidas por el virus de inmunodeficiencia adquirida que son, o en este caso están acá la mayoría de estos pacientes. Es la patología que más está representada el día de hoy en esta manifestación y además van a encender una vela roja para rendirle honor a todas estas personas que han perdido la vida por las casas de medicamentos y de insumos médicos que se ubican en un 85% según la última cifra ofrecida por la Federación Médica Venezolana. Escuchemos el ambiente que se vive a esta hora en el lugar y ustedes van a tener en las imágenes lo que están haciendo ahora mismo justamente en la puerta de la Organización Panamericana de la Salud en Caracas, Venezuela. Bien, estas personas aseguran que no quieren más muertes en este país que por el contrario quieren medicinas para poder sanar. Le vamos a pedir a nuestro camarógrafo que se acerque un poco hacia la puerta de esta institución para que puedan ustedes observar cómo están colocando ahora mismo todas estas personas bien sea pacientes, directores de ONG o personas defensoras de los derechos humanos están colocando ahora mismo unas velas encendidas para rendirle honor a todas las personas, a todos los enfermos de esta patología o todas las personas que padecían esta enfermedad que murieron por la falta de antirretrovirales y de medicamentos varios para poder tratar esta enfermedad. Ya ellos lo mencionaban a las cámaras de VivoPlay y de Venezuela que en caso de no recibir tratamiento como ha sido el caso desde hace ocho meses en Venezuela, esto repercute negativamente en su salud, les puede dar fiebre, le pueden contraer otras enfermedades también a raíz de que están más vulnerables ya que no reciben el tratamiento.